Sábado 3, 3, 3, sábado 3 de enero en Agua Azul, despedimos la navidad y recibimos el nuevo año, bailando con el caballo, yo soy el merengue, sábado 3 de enero 10 de la noche, en Agua Azul, el relinchar armonioso del caballo, Johnny Ventura, se acabó la fiesta ya, y con Johnny, otro negro sabroso, Roberto del Castillo, Pues yo quiero a mi novia, y también a mi novia, sábado 3 de enero en Agua Azul, vecina, llegó el cuavero vecina, coge el Castillo, huiga, ven a despedir la navidad con una fiesta de verdad, sábado 3 de enero en Agua Azul, Johnny Ventura, mira que ojo tiene María, boletas a la venta en Canal de Decor Autos, y en Agua Azul, a solo 500 pesos, ¡Puesitos, cómprala! Invita a Farmacia Nueva, Farmacia Feliciano, Goji Chiffin, Nelson Junior Gas, Ivanka JL, presenta Nepo Núñez, el amigo de la familia.